Ramona Rivas de González. ¿Qué edad tiene usted? ¿Cómo es Miguel? 75 años. ¿Cuál es la situación usted? Bueno, mi situación es de la casa que se nos está cayendo arriba y se nos llena eso de agua, que eso da pena cuando está ese tiempo de agua que se nos llena. Nosotros, digo, ¿y para dónde vamos a correr? Porque de Dios no hay quien corra. Nos quedamos ahí adentro del lago y nos da como más para arriba de las rodillas el lago y nos quedamos aquí. ¿Hace cuántos días se enumbró? Ahora con este tiempecito de agua se nos llenó llena de agua la casa, llena, porque si no llueve está muy bien, pero si llueve es llena la casa de agua, todo, la posento entera y baño, todo, por ahí se va entrando y por allí, por el patio, por allí donde usted ve, eso es llena. Toda esa curiosidad tengamos nosotros que, bueno, estamos nosotros que estamos vivos, que Dios nos tiene, pues la obra de Dios. ¿Cómo ustedes consiguen la manutención? ¿Cómo viven? ¿Cómo fue? Eh, nosotros eh, tengamos la tarjetita del gobierno y con eso nosotros, poco que mucho, pero con eso no aguantamos, tengamos, como nosotros somos evangélicos, viene cualquiera gente y nos dan la mano y consigamos la compañía y tengamos el arrozito y el aceite. Si aparecen los cien pesos, compramos huevos ahí, un chin de salchichón ahí, lo revolteamos y no lo comamos. Pero que él no tiene trabajo, él no tiene, ahora le pagan de botar esa basura, pero el provee fue matado, quedó matado botando esa basura y no le dan nada, porque es que él no habla. Bueno, ¿qué usted le pide al gobierno? Ay, le pido al gobierno que, que si él puede que nos dé una ayuda, que nosotros la necesitamos y no tengamos de qué echar mano. Y, y confiamos en él, que él es el que nos puede dar la mano. Y él, como autoridad, como gobierno, él tiene que darle la mano a sus hijos que, que necesitan. Eh, mi nombre es Miguel Mejinha. Eh, yo quiero casi lo mismo que ella acaba de decir, que miramos el exterior o de la casa, a través del tiempo nosotros nos damos cuenta cómo está sucediendo. Cuando llueve, es como ella dice, esto se inunda acá, que nosotros no hallamos para dónde coger. Entonces, lo que estamos es a la voluntad de Dios. Pero le damos gracias a Dios que él no ayuda, alabado en nombre de Jesús. Entonces, yo lo que quiero es que es, como ella dice, que el gobierno, como gobierno, y el gobierno es, después de Dios, que nos tienda la mano como él puede a nosotros. Y él puede hacer, si quiere. Eh, eh, económicamente nos ayude. Gloria a Dios. Dios, porque nosotros vemos que aún la pastilla que ella está usando son cuarenta y dos, este, pesos diarios. Y nosotros estamos en muy poca capacidad, en cuanto a lo económico, para protegernos. Pero, y poco trabajo. Y yo no sé hacer muchas cosas, ¿no? Ni doy casi mentes para nada. Y ya, yo, mi edad no me lo permite. ¿Qué edad usted tiene? Eh, ya yo tengo sesenta años. Pero doy gracias a Dios, por mi edad. Y entonces, también yo, con esa esperanza puesta en el gobierno, que un día nos ayudará. Ay, así yo estoy, así estamos. Y esperamos que él nos ayude después de Dios, porque después de Dios está el hombre. Muy bien. Sí. Y estas son mis cortas palabras. Gracias. Sí.